Y el dinero, el toro ya siente la adrenalina, ya siente los fierros, ya siente que pierde con el charrito Y vamos a ver que de que vuelo sale el más correo, mi gente bonita Vámonos, todo listo, caporales listo, lavanda listo, jinete listo, toro listo Todo listo y preparado El siguiente pide, puerto, puerto, le damos, caporales A lo único barrio viejo sintiéndolo, quitándole lo presuncioso Vámonos a la comadre, que esta vuelta Y puertas, señoras Se va, se va, se queda A la vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta Reparo, reparo, y no vemos, no vemos Corro, reparo, 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 reparo La vuelta es queda, señores Fuerte el aplauso para el charrito ¡Ay, ay, 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 señores! es uno de los sacos de regalar este tormento y el charrito de Kikonvap vaya vaya ahí lo vemos ahí lo vemos a punto de bajarse desde el ejemplar fuerte el aplauso para el charrito si señor que buena banda nos acaba de regalar a los pesitos le mandamos un saludo